Segundo Libro de los Reyes, Capítulo I Después de la muerte de Acab, se rebeló Moab contra Israel. Y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria, y estando enfermo, envió mensajeros y les dijo, «Id y consultad a Baal-Sebub, dios de Ecrón, si he de sanar de esta mi enfermedad». Entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita diciendo, «Levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y diles, ¿no hay Dios en Israel que vais a consultar a Baal-Sebub, dios de Ecrón?». Por tanto, así ha dicho Jehová, «Del lecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás», y Elías se fue. Cuando los mensajeros se volvieron al rey, él les dijo, «¿Por qué os habéis vuelto?». Ellos le respondieron, «Encontramos a un varón que nos dijo, «Id y volveos al rey que os envió y decidle». Así ha dicho Jehová, «¿No hay Dios en Israel que tú envías a consultar a Baal-Sebub, dios de Ecrón?». Por tanto, «Del lecho en que estás no te levantarás, de cierto morirás». Entonces él les dijo, «¿Cómo era aquel varón que encontrasteis y os dijo tales palabras?». Y ellos le respondieron, «Un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero». Entonces él dijo, «Es Elías Tisbita». Luego envió a él un capitán de cincuenta con sus cincuenta, el cual subió a donde él estaba, y es aquí que él estaba sentado en la cumbre del monte. Y el capitán le dijo, «Varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas». Y Elías respondió y dijo al capitán de cincuenta, «Si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus cincuenta». Y descendió fuego del cielo y lo consumió a él y a sus cincuenta. Volvió el rey a enviar a él otro capitán de cincuenta con sus cincuenta, y le habló y dijo, «Varón de Dios, el rey ha dicho así, desciende pronto». Y le respondió Elías y dijo, «Si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus cincuenta». Y descendió fuego del cielo y lo consumió a él y a sus cincuenta. Volvió a enviar al tercer capitán de cincuenta con sus cincuenta. Y subiendo aquel tercer capitán de cincuenta, se puso de rodillas delante de Elías y le rogó diciendo, «Varón de Dios, te ruego que sea de valor delante de tus ojos mi vida y la vida de estos tus cincuenta siervos. He aquí ha descendido fuego del cielo y ha consumido a los dos primeros capitanes de cincuenta con sus cincuenta. Sea estimada ahora mi vida delante de tus ojos». Entonces el ángel de Jehová dijo a Elías, «Desciende con él, no tengas miedo de él». Y él se levantó y descendió con él al rey. Y le dijo, «Así ha dicho Jehová, ¿por cuánto enviaste mensajeros a consultar a Baal-Sebub, Dios de Ecrón? ¿No hay Dios en Israel para consultar en su palabra? No te levantarás, por tanto, del lecho en que estás, sino que de cierto morirás». Y murió conforme a la palabra de Jehová que había hablado Elías. Reinó en su lugar Joram, en el segundo año de Joram, hijo de Josafat, rey de Judá, porque Ocosías no tenía hijo. ¿Los demás hechos de Ocosías no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Segundo libro de los reyes, capítulo 2. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo, «Quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel». Y Eliseo dijo, «Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré». Descendieron pues a Betel. Y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron, «¿Sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor de sobre ti?» Y él dijo, «Sí, yo lo sé, callad». Y Elías le volvió a decir, «Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó». Y él dijo, «Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré». Vinieron pues a Jericó. Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron, «¿Sabes que Jehová te quitará hoy a tu siervo de sobre ti?» Él respondió, «Sí, yo lo sé, callad». Y Elías le dijo, «Te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán». Y él dijo, «Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré». Fueron pues ambos. Y vinieron cincuenta varones de los hijos de los profetas, y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías, su manto lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, «Pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti». Y dijo Eliseo, «Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí». Él le dijo, «Cosa difícil has pedido. Si me vieres, cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, más y no, no». Y aconteció que yendo a Eliseo, y hablando, «He aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos». Y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo, clamaba, «Padre mío, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo». Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías, que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías, que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, «¿Dónde está Jehová, el dios de Elías?». Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron, «El espíritu de Elías reposó sobre Eliseo, y vinieron a recibirle, y se postraron delante de él. Y dijeron, «He aquí con tus siervos cincuenta varones fuertes. Vayan ahora y busquen a tu Señor, quizá lo ha levantado el Espíritu de Jehová y lo ha echado en algún monte o en algún valle». Y él les dijo, «No enviéis». Mas ellos le importunaron hasta que, avergonzándose, dijo, «Enviad». Entonces ellos enviaron cincuenta hombres, los cuales lo buscaron tres días, mas no lo hallaron. Y cuando volvieron a Eliseo, que se había quedado en Jericó, él les dijo, «¿No os dije que no fueseis?». Y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo, «He aquí el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi Señor ve. Mas las aguas son malas, y la tierra es estéril». Entonces él dijo, «Traedme una vasija nueva, y poned en ella sal». Y se la trajeron. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo, «Así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas, y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad». Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. Después subió de allí a Betel, y subiendo por el camino salieron unos muchachos de la ciudad, y se burlaban de él, diciendo, «Calvo sube, calvo sube». Y mirando él atrás los vio, y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron dos osos del monte, y despedazaron de ellos a cuarenta y dos muchachos. De allí fue al monte Carmelo, y de allí volvió a Samaria. Segundo Libro de los Reyes, Capítulo 3 Joram, hijo de Acab, comenzó a reinar en Samaria sobre Israel, el año dieciocho de Josafat, rey de Judá, y reinó doce años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como su padre y su madre, porque quitó las estatuas de Baal que su padre había hecho. Pero se entregó a los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel, y no se apartó de ellos. Entonces Mesa, rey de Moab, era propietario de ganados, y pagaba al rey de Israel cien mil corderos y cien mil carneros con sus bellones. Pero muerto Acab, el rey de Moab se rebeló contra el rey de Israel. Salió entonces de Samaria el rey Joram, y pasó revista a todo Israel. Y fue y envió a decir a Josafat, rey de Judá, el rey de Moab se ha rebelado contra mí. ¿Irás tú conmigo a la guerra contra Moab? Y él respondió, Iré, porque yo soy como tú, mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como los tuyos. Y dijo, ¿por qué camino iremos? Y él respondió, por el camino del desierto de Edom. Salieron pues el rey de Israel, el rey de Judá y el rey de Edom, y como anduvieron rodeando por el desierto siete días de camino, les faltó agua para el ejército y para las bestias que lo seguían. Entonces el rey de Israel dijo, Ah, que ha llamado Jehová a estos tres reyes para entregarlos en mano de los moabitas. Mas Josafat dijo, ¿no hay aquí profeta de Jehová para que consultemos a Jehová por medio de él? Y uno de los siervos del rey de Israel respondió y dijo, Aquí está Eliseo, hijo de Zafat, que servía a Elías. Y Josafat dijo, Este tendrá palabra de Jehová. Y descendieron a él el rey de Israel y Josafat, y el rey de Edom. Entonces Eliseo dijo al rey de Israel, ¿qué tengo yo contigo? Ve a los profetas de tu padre y a los profetas de tu madre. Y el rey de Israel respondió, No, porque Jehová ha reunido a estos tres reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Y Eliseo dijo, Vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que si no tuviese respeto al rostro de Josafat, rey de Judá, no te miraría a ti, ni te viera. Mas ahora traedme un tañedor. Y mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo, quien dijo, Así ha dicho Jehová, Haced en este valle muchos estanques. Porque Jehová ha dicho así, No veréis viento, ni veréis lluvia, pero este valle será lleno de agua, y beberéis vosotros y vuestras bestias, y vuestros ganados. Y esto es cosa ligera en los ojos de Jehová. Entregará también a los moabitas en vuestras manos. Y destruiréis toda la ciudad fortificada, y toda villa hermosa, y talaréis todo buen árbol, cegaréis todas las fuentes de aguas, y destruiréis con piedras toda tierra fértil. Aconteció pues que por la mañana, cuando se ofrece el sacrificio, he aquí vinieron aguas por el camino de Edom, y la tierra se llenó de aguas. Cuando todos los de Moab oyeron que los reyes subían a pelear contra ellos, se juntaron desde los que apenas podían ceñir armadura en adelante, y se pusieron en la frontera. Cuando se levantaron por la mañana, y brilló el sol sobre las aguas, vieron los de Moab desde lejos las aguas rojas como sangre, y dijeron, Esto es sangre de espada. Los reyes se han vuelto uno contra otro, y cada uno ha dado muerte a su compañero. Ahora pues, Moab al botín. Pero cuando llegaron al campamento de Israel, se levantaron los israelitas y atacaron a los de Moab, los cuales huyeron de delante de ellos, pero los persiguieron matando a los de Moab. Y asolaron las ciudades, y en todas las tierras fértiles echó cada uno su piedra, y las llenaron. Segaron también todas las fuentes de las aguas, y derribaron todos los buenos árboles, hasta que en Kir-Are-Zet solamente dejaron piedras, porque los honderos la rodearon y la destruyeron. Y cuando el rey de Moab vio que era vencido en la batalla, tomó consigo a setecientos hombres que manejaban espada para atacar al rey de Edom, mas no pudieron. Entonces arrebató a su primogénito que había de reinar en su lugar, y lo sacrificó en holocausto sobre el muro. Y hubo grande enojo contra Israel, y se apartaron de él, y se volvieron a su tierra. Segundo Libro de los Reyes, Capítulo 4 Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas, clamó a Eliseo diciendo, Tu siervo mi marido ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo, ¿Qué te haré yo? Declarame que tienes en casa. Y él le dijo, Tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo, Ve y pide para ti vasijas prestadas, de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos. Y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer, y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, Tráeme a una otra vasija. Y él dijo, No hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego, y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, Ve y vende el aceite, y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por allí venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido, He aquí ahora, yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes, y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniere a nosotros se quede en él. Y aconteció que un día vino él por allí, y se quedó en aquel aposento, y allí durmió. Entonces dijo a Giesi, su criado, Llama a esta Sunamita. Y cuando la llamó vino ella delante de él. Dijo él entonces a Giesi, Dile, He aquí tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió, Yo habito en medio de mi pueblo. Y él dijo, ¿Qué pues haremos por ella? Y Giesi respondió, He aquí que ella no tiene hijo, y su marido es viejo. Dijo entonces, Llámala. Y él la llamó, y él ya se paró a la puerta. Y él le dijo, El año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Y él ya dijo, No, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo al año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Y el niño creció. Pero aconteció un día, que vino a su padre, que estaba con los cegadores, y dijo a su padre, ¡Ay, mi cabeza, mi cabeza! Y el padre dijo a un criado, ¡Llévalo a su madre! Y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía, y murió. Ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios, y cerrando la puerta se salió. Llamando luego a su marido, le dijo, Te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y una de las asnas, para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Él dijo, ¿Para qué vas a verle hoy? No es nueva luna ni día de reposo. Y ella respondió, ¡Paz! Después hizo en albardar el asna, y dijo al criado, ¡Guía y anda! Y no me hagas detener en el camino, sino cuando yo te lo dijere. Partió pues, y vino al varón de Dios al monte Carmelo. Y cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado Giesi, ¡He aquí la tsunamita! Te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le digas, ¿Te va bien a ti? Y le va bien a tu marido y a tu hijo. Y ella dijo, ¡Bien! Luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió de sus pies, y se acercó a Giesi para quitarla. Pero el varón de Dios le dijo, ¡Déjala! Porque su alma está en amargura. Y Jehová me ha encubierto el motivo, y no me lo ha revelado. Y ella dijo, ¿Pedí yo hijo a mi señor? ¿No dije yo que no te burlases de mí? Entonces dijo él a Giesi, ¡Ciñe tus lomos, y toma mi báculo en tu mano, y ve! Si alguno te encontrare, no lo saludes, y si alguno te saludare, no le respondas. Y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Y dijo la madre del niño, ¡Vive Jehová y bebe tu alma, que no te dejaré! Él entonces se levantó y la siguió. Y Giesi había ido delante de Helios, y había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido. Y así se había vuelto para encontrar a Eliseo, y se lo declaró diciendo, ¡El niño no despierta! Y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto tendido sobre su cama. Entrando él entonces cerró la puerta tras ambos, y oró a Jehová. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre los ojos, y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego, se paseó por la casa a una y a otra parte, y después subió, y se tendió sobre él nuevamente. Y el niño estornudó siete veces, y abrió sus ojos. Entonces llamó él a Giesi, y le dijo, ¡Llama a esta tsunamita! Y él la llamó, y entrando ella, él le dijo, ¡Toma a tu hijo! Y así que ella entró, se echó a sus pies, y se inclinó a tierra, y después tomó a su hijo y salió. Eliseo volvió a Gilgal cuando había una grande hambre en la tierra. Y los hijos de los profetas estaban con él, por lo que dijo a su criado, ¡Pon una olla grande, y haz potaje para los hijos de los profetas! Y salió uno al campo a recoger hierbas, y halló una como parra montés, y de ella llenó su falda de calabazas silvestres, y volvió y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, gritaron diciendo, ¡Varón de Dios, hay muerte en esa olla! Y no lo pudieron comer. Él entonces dijo, ¡Traed harina! Y la esparció en la olla y dijo, ¡Da de comer a la gente! Y no hubo más mal en la olla. Vino entonces un hombre de Baal Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias, veinte panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Y él dijo, ¡Da a la gente para que coma! Y respondió su sirviente, ¿Cómo pondré esto delante de cien hombres? Pero él volvió a decir, ¡Da a la gente para que coma! Porque así ha dicho Jehová, ¡Comerán y sobrará! Entonces lo puso delante de ellos, y comieron y le sobró, conforme a la palabra de Jehová. Segundo Libro de los Reyes, Capítulo 5 Nahamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor. Y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas, y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Nahamán. Esta dijo a su señora, Si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Nahamán a su señor, le relató diciendo, Así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria, Anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo diez talentos de plata, y seis mil piezas de oro, y diez mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel, que decían así, Cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Nahamán, para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, Soy yo Dios, que mate y dé vida, para que éste envía a mí a que sane un hombre de su lepra. Considerad ahora, y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo el varón de Dios oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿Por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí, y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Nahamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, Ve y lávate siete veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Nahamán se fue enojado, diciendo, He aquí yo decía para mí, saldrá el luego. Y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano, y tocará el lugar, y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavar en Helios, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló siete veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él, y dijo, He aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo, Vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo, Te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. En esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrara en el templo de Rimón para adorar en él, y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinara en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Y él le dijo, Ve en paz. Se fue pues, y caminó como media legua de tierra. Entonces Giesi, criado de Eliseo, el Señor de Dios, dijo entre sí, He aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré yo tras él, y tomaré de él alguna cosa. Y siguió Giesi a Naamán. Y cuando vio a Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle, y dijo, ¿va todo bien? Y él dijo, Bien. Mi señor me envía a decirte, aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín dos jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y dos vestidos nuevos. Dijo Naamán, te ruego que tomes dos talentos. Y le insistió, y ató dos talentos de plata en dos bolsas y dos vestidos nuevos, y lo puso todo a cuestas a dos de sus criados para que lo llevasen delante de él. Y así que llegó a un lugar secreto. Y él lo tomó de mano de ellos, y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen. Y él entró, y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes, Giesi? Y él dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? ¿Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas? Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. Libro de Salmos Salmo número 11 En Jehová he confiado. ¿Cómo dices a mi alma que escape al monte cual ave? Porque he aquí los malos tienden el arco. Disponen sus aetas sobre la cuerda, para saetear en oculto a los rectos de corazón. Si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo. Pero el malo, y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades. Fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Libro de Salmos Salmo número 12 Salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos. Porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Habla mentira cada uno con su prójimo. Hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Jehová destruirá todos los labios lisonjeros, y la lengua que habla jactanciosamente. A los que han dicho, por nuestra lengua prevaleceremos. Nuestros labios son nuestros. ¿Quién es Señor de nosotros? Por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos. Ahora me levantaré, dice Jehová. Pondré en salvo al que por ellos suspira. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada siete veces. Tú, Jehová, los guardarás. De esta generación los preservarás para siempre. Cercando andan los malos, cuando la vileza es exaltada entre los hijos de los hombres. Libro de Salmos, Salmo número doce. Salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos. Porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Habla mentira cada uno con su prójimo. Hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Jehová destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente. A los que han dicho, por nuestra lengua prevaleceremos. Nuestros labios son nuestros. ¿Quién es Señor de nosotros? Por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos. Ahora me levantaré, dice Jehová. Pondré en salvo al que por ellos suspira. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada siete veces. Tú, Jehová, los guardarás. De esta generación los preservarás para siempre. Cercando andan los malos, cuando la vileza es exaltada entre los hijos de los hombres. Libro de Salmos Salmo número 13 ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristeza en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová Dios mío. Alumbra mis ojos, para que no duerma de muerte. Para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová, porque me ha hecho bien. Libro de Salmos Salmo número 14 Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Sean corrompido. Hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron. Aún se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Jehová no invocan? Ellos temblaron de espanto, porque Dios está con la generación de los justos. Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Oh, que desean salir a la salvación de Israel. Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Libro de Salmos Salmos número 15 Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en vida y hace justicia, y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Proverbios capítulo 3 Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello. Escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fríate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes, y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Porque Jehová al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas. Y todo lo que puedes desear no se puede comparar a Elia. La largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos, y todas sus veredas paz. Elia es árbol de vida a los que de Elia echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Con su ciencia los abismos fueron divididos, y destilan rocío los cielos. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la ley y el consejo, y serán vida a tu alma, y gracia a tu cuello. Entonces andarás por tu camino confiadamente, y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes, no tendrás temor, sino que te acostarás, y tu sueño será grato. No tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere. Porque Jehová será tu confianza, y Él preservará tu pie de quedar preso. No te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieras poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve, y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. No intentes mal contra tu prójimo, que habita confiado junto a ti. No tengas pleito con nadie sin razón, si no te han hecho agravio. No envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos. Porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. La maldición de Jehová está en la casa del impío. Pero bendecirá la morada de los justos. Ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores, y a los humildes dará gracia. Los sabios heredarán honra, mas los necios llevarán ignominia.